Hola queridos amigos, dedico el vídeo de hoy a Kenneth Sally Rosas López, que me pidió que hablaras sobre cómo es el país de las hadas. Para empezar, me gustaría decir que no hay un solo reino de las hadas, hay muchos reinos de hadas. Ya hablamos un poco sobre ello en el vídeo sobre las islas feéricas, el vídeo en el que hablaba sobre Nunca Jamás, Tirnanoc... Según las leyendas, las hadas vivirían en diferentes emplazamientos, uno de ellos serían las islas bienaventuradas, son islas encantadas. En la mitología irlandesa, normalmente estas islas estaban situadas hacia el oeste, es decir, en el océano Atlántico, pero realmente eran islas que pertenecían al otro mundo, no podían trazarse en los mapas. También están las islas que aparecen y desaparecen, como la isla de San Borondón, hay muchas islas encantadas en las que vivían las hadas. La tierra de Tirnanoc era la tierra de la eterna juventud, donde todo el mundo vivía eternamente joven. Pero también hay que tener en cuenta que si se viajaba a una de estas islas, había una de las cualidades de los países de hadas, que es que el tiempo corre de manera diferente. Por lo tanto, al regresar a nuestro mundo, si es que quisiéramos volver, nos encontraríamos con que han pasado muchos siglos y todo lo que conocíamos y todas las personas que queríamos ya han quedado atrás. Esto pasa en numerosas leyendas de todo el mundo realmente. Otros lugares donde estaban situados los países de hadas eran debajo de los lagos, de lagos encantados. El agua siempre es un portal al otro mundo, entonces donde hay grandes masas de agua, como lagos, etc. Cascadas, podía haber un portal detrás de una cascada. Pues entonces todo eso podía estar camuflando países de hadas. También hay que tener en cuenta que podían estar bajo tierra, en el mundo subterráneo. Por eso, en muchas leyendas, cuando los visitantes humanos van hasta el país de las hadas, se encuentran con que es un mundo en el que el sol no brilla del todo, con toda su plenitud, como nuestro mundo. Sino que siempre parece ser el atardecer, ¿no? El crepúsculo. Es un mundo con una luz tenue, crepuscular. Y esto se debería a que ciertos reinos de hadas están situados bajo tierra. Eso no significa que si nos pusiéramos a escarbar encontraríamos el reino de las hadas, puesto que están situados en otra dimensión de la realidad. Una dimensión superpuesta y entremezclada con nuestro mundo. Así es como se cuenta en las leyendas. De alguna manera, ambas realidades están superpuestas y en ciertos momentos podemos encontrarnos con los habitantes o con portales que nos llevan a ese otro lado que está superpuesto con nuestra propia realidad, con nuestro propio mundo. Porque realmente ambas realidades estarían unidas. Asimismo, relacionándolo con el tema de que están bajo tierra, está el tema de que viven debajo de las colinas, colinas huecas, donde las hadas vivían, todos estos seres fédicos. Y esto tiene relación con el mundo de Ultratumba. Por ejemplo, en la cultura de ascendencia celta, lo que es Irlanda, Escocia y también en el norte de España, pues existía mucho la creencia de que las hadas y todos los seres fédicos de este tipo vivían en los túmulos funerarios. Y es porque se relaciona en el folclore antiguo, se relaciona a las hadas con los espíritus de los difuntos, con nuestros antepasados. De alguna forma, al pasar a ese más allá, nuestros difuntos quedarían convertidos en esos seres mágicos, ya de alguna forma inmortales. Y que pueden, de alguna forma, protegernos o también ser benignos o malignos. ¿Por qué? Porque, bueno, esta creencia está muy extendida. Fijaos que ya en la antigua Roma se creía así igualmente, cuando nuestros familiares pasaban a mejor vida, o también nuestros antepasados, aunque no los hubiéramos conocido, muchos de ellos quedaban convertidos en lares. Los lares eran las deidades, los dioses menores, que protegían el hogar, protegían nuestras casas. Y también estaban las larvas. De alguna manera, los lares eran las personas que habían sido buenas en vida, entonces quedaban convertidos en seres de ultratumba, pero que eran buenos, nos protegían, protegían a sus descendientes. Sin embargo, las larvas serían los fantasmas, los espíritus de personas que en vida han sido terriblemente dañinos, terriblemente malas, y entonces se convierten en fantasmas malignos. Los romanos les llamaban larvas, perdón. Y entonces, pues estas larvas se dedicaban a asustar a las buenas personas y a los malvados a, pues a martirizarlos, ¿no? A hacérselo pasar mal. Como vemos, esta relación entre los seres mágicos, entre las hadas y los fantasmas de nuestros antepasados, los espíritus, está muy arraigada en multitud de culturas, de forma que muchas veces no podemos saber hasta qué punto las hadas han sido humanas anteriormente, han vivido como nosotros en nuestro mundo, o también, pues no han vivido, ¿no? Hay otro tipo de hadas que sí nacieron como una especie diferente del ser humano. De este tipo de hadas, que en vida habrían sido humanas, y después, tras morir y pasar a otro estado, a otra vida, se convierten en seres mágicos, tenemos en España a las anjanas cántabras, que a diferencia de las doncellas encantadas, que también son mujeres que han pasado a estar en el reino de las hadas, pero están hechizadas, están atrapadas por culpa de una maldición, y buscan su liberación, ¿no? Sin embargo, las anjanas no. Las anjanas, según nos cuenta Manuel Llano, eran mujeres que en vida habían sido tan, tan buenas, anjanas, que Dios, después de que murieran, las reenviaba al mundo, a nuestro mundo, para que vivieran 100 años siendo anjanas, siendo estas hadas que eran como hechiceras bondadosas, eran una especie de hadas de tamaño humano, que llevaban siempre un bastón mágico, que en la punta suele tener una luz, una luminaria mágica, es el bastón que ellas utilizan, en vez de la pequeña varita mágica, ellas utilizan este gran bastón, y lo utilizan para bendecir a la gente, para hacer el bien. Toda su magia es en torno a hacer el bien, a otros seres humanos, a los animales, al bosque... Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de eso. Pero bueno, retomando el tema de los países de hadas, los países de hadas se cuentan, según las numerosas leyendas, que son lugares de una belleza exuberante, donde los colores son más vivos que en nuestro mundo, donde hay una vegetación muy ostentosa, muchos árboles, mucha vegetación... Hay reinos de hadas en los que todo es de color verde, absolutamente todo, incluidos los animales y la piel de sus habitantes. Así lo veíamos en la leyenda medieval de los niños verdes, que también hemos contado en alguna ocasión en el canal, en el vídeo de leyendas del mundo subterráneo. También, bueno, había esos mundos crepusculares, había mundos como el que viajó Ange Ferris, de la que también hablamos en el canal. Ange Ferris describía que en el reino de las hadas, las hadas eran de tamaño humano, y no las describe con alas, eran de tamaño humano y vestían unos ropajes increíbles, y había palacios de plata y de oro, que relumbraban muchísimo. Y todo estaba lleno de ríos, todo muy verde, y la gente se pasaba el tiempo jugando, bailando y disfrutando, todo muy ocioso, todo un paraíso terrenal, ¿no? Luego también tenemos la isla de Ábalon, ¿no? La isla de las manzanas, dicen, que aparece en las leyendas del rey Arturo, y allí vivían unas hadas o sacerdotisas que también estudiaban allí la magia y tal. También tenemos los cuatro ciudades en las que vivía el pueblo de los Toazade Dana, la tribu de Dana, en la mitología irlandesa. En estas cuatro ciudades, se supone que ellos también estudiaban las artes mágicas y todo esto, eran lugares de gran conocimiento. Yo también he leído que a las hadas les encantan los libros de fábulas y los libros de temas mágicos y que tienen grandes bibliotecas sobre estos temas. Y también les encantan los libros de fantasía, ¿cómo no? También cabría decir que hay hadas y duendes también, porque Kenneth me preguntaba también por los duendes, que viven muy asimilados a nuestro mundo, a nuestra realidad. Entonces pueden construir sus viviendas, por ejemplo, en el caso de los duendes, pues en las paredes de nuestras casas. También dentro de los armarios, los armarios a veces son portales, como vemos en historias como Narnia, las crónicas de Narnia, y también en el precedente, que era en el Cascanueces de Hoffman, donde la niña también viaja a un mundo de hadas a través del armario. Pero siempre debemos ver esos lugares como que son lugares de paso, lugares de paso que nos conectan con otra realidad, porque de alguna forma, también lo que por nuestro lado puede parecer de pequeño tamaño, en su dimensión puede ser de tamaño humano. Es el caso que... Es lo que sucede en Islandia, donde muchos videntes pueden ver a la gente oculta, como ellos les llaman, y esta gente oculta, desde nuestro plano se ven pequeños, y a lo mejor pueden entrar en rocas, en piedras que a nosotros nos parecen pequeñas, pero si tú entras dentro de esa roca, al pasar al otro lado, resulta que es un edificio enorme, con grandes salones, entonces de alguna forma, son... Es lo que he dicho, es difícil de entender, pero son como dos realidades que están mezcladas. Un poco como vemos en los cuentos, ¿no? Que las cosas no parecen lo que son a... No son lo que parecen a primera vista. Y bueno, esto es un poco lo que os puedo contar sobre los países de hadas, donde el tiempo también, ya lo hemos dicho, pasa de manera diferente, donde a lo mejor nunca envejeces, pero si vuelves a nuestro mundo, te cae todo el peso de los siglos encima, cosa que le pasó a varios héroes. Y bueno, en definitiva, son lugares muy hermosos. Son lugares llenos de fantasía y donde tus pensamientos pueden cobrar vida nada más tenerlos. A nivel esotéico, hay autores que identifican, por ejemplo, Daphne Charters, que el mundo de las hadas está en cierto subplano del plano astral. Estaría por encima de nuestro plano material, de nuestro mundo. Hay autores que confunden las hadas con los seres elementales. Yo antes tampoco tenía claro, en mis primeros vídeos utilizaba elementales y hadas las palabras, las mezclaba, pero realmente son distintos. Así lo vemos en libros como el de Daphne Charters o en el libro de Jonathan Slayton El poder de las hadas, donde se nos explica que los elementales son seres de una vibración más baja que el ser humano. Por eso muchos ocultistas no recomiendan contactar con elementales porque para contactar con ellos hay que bajar nuestra vibración y por debajo de lo humano. Entonces no sería recomendable, agradable, etc. Sin embargo, en los numerosos testimonios con hadas vemos como las hadas es al revés. Vibran a una vibración más alta que el ser humano, por eso son tan difíciles de ver. Así que estaríamos hablando de seres diferentes, ¿no? De hecho se habla de conflictos entre hadas y seres elementales en el libro Forty Years with the Fairies, 40 años con las hadas, de la vidente Daphne Charters. Y ella nos cuenta esas conflictos, ¿no? Entonces los elementales estarían en un mundo por debajo del nuestro, por debajo hablando a nivel, digamos, de evolutivo o de, como dicen ahora, de vibración, que es un poco como no decir nada, pero bueno, para entendernos, porque como son temas tan escurridizos y tan difíciles de estudiar, de etiquetar, porque al no ser lugares físicos demostrables por la ciencia, pues entran en el terreno de la creencia, de la fantasía, de los sueños, y es difícil, por eso le llamaban el país borroso al país de las hadas, ¿no? Borroso porque no se saben dónde están sus límites, sus fronteras. Y las hadas estarían en ese plano astral al que viajan la gente mediante viajes astrales, pero no todo el plano astral sería el reino de las hadas, sino una parte del plano astral, porque digamos que cada plano de la realidad estaría dividido en muchos subplanos. Esto a nivel esotérico y según diferentes doctrinas. Entonces, pues una de las peculiaridades del mundo astral al que también llaman los esotéricos, le llaman el reino del deseo y esto viene de la cultura oriental, es porque allí en el plano astral es donde se crean las formas, las ideas y formas que al final van a existir en nuestro plano. De alguna forma es un espejo de nuestra realidad, de forma que cuando viajamos allí nuestros pensamientos cobran vida, enseguida se crean, es como en el mundo de los sueños. Entonces, el peligro de viajar a ese plano es que todo lo bueno que pensemos se hace realidad para nosotros en ese momento, instantáneamente, pero lo malo también, si tenemos miedo y no sabemos controlar nuestras emociones, pues nuestras emociones van a cobrar vida en ese plano. lo que veamos en ese reino va a reflejar cómo nos sentimos. Es un poco como si habéis visto la película Blancanieves de Disney, cuando Blancanieves ya es el cazador no le arranca el corazón y la deja marchar, se adentra en el bosque y como ella está muy asustada, todo en el bosque se vuelve terrible, ¿no? Los árboles parecen cocodrilos, parecen monstruos que se la van a comer y entonces ella cunde el pánico, ¿no? Pero luego cuando llega el claro del bosque y se queda ya llorando Blancanieves vemos que el bosque realmente no es así, el bosque de pronto es muy bonito y hay animalitos muy dulces, ¿qué pasa? Que los cuentos se desenvuelven en ese mundo de la psique humana, de los sueños, entonces ahí vemos reflejado cómo cuando los protagonistas de los cuentos, como en este caso Blancanieves, se sienten asustados, todo en su realidad se vuelve terrible, ¿no? Refleja lo que ellos sienten y sin embargo cuando están alegres todo se vuelve bueno, ¿no? Esto lo vemos en multitud de cuentos y es un poco una metáfora de lo que sucede en este plano astral donde también existe el reino de las hadas, que por eso esa sería la parte peligrosa de ir allí porque digamos que para atrevernos a ir allí deberíamos tener un absoluto control de nuestro ser, de nuestro pensamiento, nuestras emociones, una persona que es inestable si intenta viajar a esos reinos de hadas pues quedaría aún más emocionalmente inestable, por eso ese tipo de experiencias pues no son recomendables para aquellos que padezcan ansiedad o patologías de la mente y tal y bueno como me estoy extendiendo demasiado pues creo que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado que os haya aportado nuevos datos y nos vemos en el siguiente vídeo y como ya ha llegado el monitor por fin eso significa que pronto podré retomar nuevas meditaciones guiadas que me las habéis pedido mucho también podremos retomar el cuento de la reina de las nieves de Andersen que tenía preparados los siguientes capítulos y estaban a medio montar y también podremos retomar los paseos mágicos salir un poco a la naturaleza y a la calle y enseñaros lugares y explicaros nuevas cosas y bueno espero que os hayan gustado esas aportaciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la vista amigos!